Hoy nos encontramos preparando este cuadro Valentino Rossi, una de las mayores leyendas del motociclismo. Un trabajo hecho con mucha ilusión y dedicación. Procedemos a la colocación del vinilo, luego haremos la mezcla de nuestra resina epoxi y procedemos a su aplicación para dar mayor brillo y profundidad a nuestra imagen. Después de su tiempo secado, aplicaremos en este caso una luz de neón blanca fría, que le da mayor intensidad a los colores y como resultado final, dando un increíble acabado. Aprovecho para recordarles que tenemos disponibles diferentes tamaños de cuadro y la opción de neón es a preferencia del cliente, o sea, ustedes.